Y ok, ahora vamos a los mejores memes del día 197, ya nada más nos faltan 3 días y ya estoy también más que emocionado para ver qué está pasando en el chat de Discord, que no he entrado a ver ni uno de sus memes, que por ejemplo ahí me pueden seguir abajo en todas las redes sociales por favor, y pues ahí dejen sus momazos, así que vamos allá. Elon Musk probó su Neuralink en un cerdo, el chip que permitirá guardar y ver tus memorias, que José Cristo se apiade de nosotros, por cosas como esta en el mundo hay tanto gripe de Batman y cáncer de ébola, los que apoyan este tipo de inventos son esos mismos que creen en la ciencia y que el universo se creó con el Gang Bang. ¿Señor? ¿Está bien? Creo que usted ve algunas páginas para informarse de otra índole. ¡Ah sí, te quería agarrar, puerco! ¡Cerdo depravado! La roca, el piedra. Se le chifla al de los elotes, no a las mujeres, naco y respetuoso. Es un poeta, ¡es un poeta! Ay no, tiene tantísima razón. Disculpa, no sabía que estaba ocupado. Oh, mira, allá abajo están sus bolitas. Gringo, termina su cursión de español. Latinos, me suena tu cara. ¿Qué dijiste? El profe me pregunta algo, yo. Ay no, fe, burra. Ay no, qué feo caso. Regla número uno. Si un humano no se acrisa en la calle, es nuestra obligación acompañarlo a su casa para que llene bien sano y salvo. Yo fácilmente cuando estaba en la prepa, fueron como unos 6, 7 perros que hicieron eso. Y me acompañaban varios días. Una vez me acompañaron dos de ellos, al camión y luego del camión a mi casa. O sea, cuando yo me iba, ya después regresaba. Y ahí seguían y les daba una galleta. No me cuidas tu vida, crack. Mi crush, me gustan los hombres rudos como leones. Automáticamente yo. Estás pendejo, ahí te ves, güey. Antes de empezar, ¿alguien prefiere retirarse? Esas policías sí se dejan notar. Es una muy buena pregunta, la verdad. Y no sé qué contestarte. Mujeres, te reto que nos digas quién te gusta. Reto de los hombres. Ya no aguanta, ya no aguanta. Tú debes ser el guerrero dragón. Normalmente preguntaría qué sucede, pero como estamos en 2020, solo seguiré conduciendo. Sé que puedo volar. Cuando paso matemáticas con 10, hurra. Y gritan, siendo la amante del profe, pues cualquiera. Oye, tranquilo, no te pases el listo conmigo, muchacho. A mi jefa le debo la vida. Y Electra, la moto. Perfectamente equilibrado, como todo debería estar. Familia, papá escribiendo. Mamá, reenviado. Me encantaría verte este domingo en misa. Yo pongo el pan y el vino. No gracias, ya comí. Chale, ya la cagué, vea. Hola, buenas tardes. ¿Quieren una Coca-Cola? Hola, bestia. Me estoy poniendo nervioso. Eso les enseñará a no descuidarse. Del gato. Si no existieran los políticos, ¿quién regaría los arbolitos en un día a día y lluvia? Pensar correcto es lo que hago. Propongo a Travis Scott como Elsa para el live action de Frozen. Queda divino. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Mi ex, deberíamos de volver. Recuerda todo lo que vivimos. Yo. Viendo otras viejas, peleándose, los cuernos, los chats. Pura guerra. No, gracias. ¿Quién anda ahí? ¡Otro gato! Si hicieron un live action, este, digo, perdón, si hicieron un remake del chavo, este señor sería el candidato número uno, el que deben usar. Sus necesidades no son problema mío. Pida la parada y el chofer con gusto se la va. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Tenemos variedad de collares. ¿De qué color tiene? ¿Qué es color? Misión. ¡Eres una deshonra para nuestra familia! ¡Ahora verás! Y ok, pues bueno, por aquí iremos acabando los memes del día de hoy. Así que quiero mandar un saludito para Vladimir Ivanov. Un saludito hasta Rusia. Y pues hay que felicitarlo, por favor, porque ya va a ser padre nuestro compañero que nos viene viendo desde hace prácticamente mucho tiempo. Por favor, mándenle sus felicitaciones cuando lo vean en los comentarios. Y pues bueno, esperamos que salga bien todo. Y otro saludito para el admin. Un saludito, bro. Aquí también estando siempre pendiente de los videos. Y pues bueno, también siganme en mis otras redes sociales. Por favor, no se olviden. En todas, 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 todas. Links en la descripción. Y pues bueno, espero que les haya gustado. Cuando quieran un saludo solamente, dejen los comentarios. Y me voy a dar lo posible, pues lo pondrán en los videos. Y nos vemos en la próxima. Adiós, chamacos. Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca. ¿Vale? Ya cabrón, hable bien. Sí, ya, perdón. Y ok, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Te recomiendo que veas uno de estos tres videos. Y también te suscribas, me ayudes a llegar a la meta de los 100.000 subs. Y pues bueno, muchas gracias. Y nos vemos en la próxima. Y pues bueno, espero que les haya gustado el video. Y si es así, por favor comenten, compartan y suscríbanse. Porque siempre alegra el día. Y pues bueno, nos vemos en la próxima. Y adiós.